Yo, 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 yo. ¿Qué pasa? Que yo pierdo si le di una lección. Díganme ahora, ¿quién siente la presión? Sí, ¿quién siente la presión? Esto es el karma en su máxima expresión. Ey, yo que aprendo el vínculo. Por favor, hermano, vas a quedar en el círculo. ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo. Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. Dice que me gana, yo no lo escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. Aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre mi país y el culo. La diferencia, te la digo, nena, es que en mi país a mí sí me gritaban rimas buenas. Y mira qué pena, ya batallé con cinco mil. Diez mil no será un problema. Diez mil no será un problema. No sabes lo que te espera. Diez mil no son problema si le pego en la pera. Pero soy uno solo y lo mando para afuera. Uno solo, lo mando para afuera. De verdad, esa rima debe ser gritada. Si me ganó diciendo chocolatada. Obvio que te van a aplaudir cualquier pendejada. Esa rima se fue escrita, tengo este flow y lo pongo dinamita. ¿Qué hago otra vez? Te está temblando la colita. Deja de llorar, no batalles como niñito. Sí, mira qué decía. Ahorita ya hace poesía. A las mujeres ofendía. Y no que las defiendes, eso es hipocresía. Yo no me atacó a las mujeres. Tengo ritmo, hijo de puta, porque tengo los poderes. Vos también perdiste, ¿no te acordás? Dijo. Yo no me corrí para atrás porque estoy en tu ataúd. Mira cómo hago gritar a toda la multitud. Dices como niñita en la Red Bull. Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú. Tienes huevo que yo o como anito negro. Igual te cabió, esto te desespera. Acá no importa el género, sino lo que genera. Lo que generas es el marcapasos. Yo vengo a darte un mal paso. Pensabas que iba a ser mi fracaso. Hago llorar a tu casa, esto es el maracanazo. ¡Dios! ¡Ruido! 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 ¿Qué le falta ese ruido? ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ey! 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 ¡Se lo damos bien! Ay, qué irónico que me toque este. ¿En serio os creéis que ese sorteo fue por suerte? Sale último para tenerme enfrente. Porque Urban y él se agarran las bolas calientes. Dice que se agarran las bolas calientes. Pero yo estoy aquí porque soy un referente. Pero tú sinceramente estás aquí porque la publicidad infantil es la que más vende. Es la que más vende, pana. Porque les gritas hacia ellos. No me vale nada. Por Twitter me insulta. Por Twitter lo hablaba. En la vida real no me mira ni a la cara. Yo te miro a la cara que te vi a decir. Te miro a la cara sobre el beat. Mide un método de interno. Te miro a la cara porque usas los moldes de tu cuerpo para hacer los planos de Nintendo Switch. En serio, es una mierda. Prefiero ser enano que tener sus dientes de mierda. Se le cayó uno y el ratón fue a su tierra. Y desde entonces contagia la peste negra. Contagia la peste negra. Pero ¿sabes qué coño le pasa a esta se... ¡Ey! Se lo damos en 3, 2, 1. Dice el norte que yo contagio la peste negra. Mejor no me meto más con tu altura de mierda. Porque está claro que el árbol no crees de sano. Si tu semilla se ha plantado en un campo de malas hierbas. En un campo de malas hierbas, chico. Habla de árboles el favorito. Sus padres le dejaron porque eran drogadictos. Su árbol genealógico es un bonsai marchito. Lo siento si tus padres no te echaban cuenta, ¿sabes? Y se pegaban todos los días los bares. Y el sistema no siento cargo de él. Porque su madre se la chupa la asistente de asuntos sociales. No hables de mi madre, participante. ¡Ey! Se lo damos en 3, 2, 1. Siempre habla de mi madre este participante. De antepasados vas a hablarme. Quedar segundo en Red Bull pa' que empiecen a olvidarte. Antepasados, claro, ya la había pasado alante. ¿Qué me cuenta este compadre? Mi estilo sí que llega dentro de mi gente. ¿De qué sirve el chulo? Si pido un metro veinte. ¿De qué sirve el jurado? Si no hace rap inteligente. Si no hace rap inteligente. Tú te lo inventas solo ca que te lo grite la gente. Venga, loco, pónteme enfrente. Que esto no es el Twitter y ya no eres tan valiente. Que me cuenta dentro del teterno. Me habla de valiente. Con ese cuerpo, con ese cuerpo no es castir. Es el doblador del enano de yacas en las enteras de riesgo. ¡Riesgo! ¡Oh! ¡Está frío, hermano, está frío! ¡Oh! ¡Oh, my, God! ¡Ahora quedé en Netflix! ¡Ya! Pobrecito el necio. Si quiere darme clase, primero termina el colegio. ¡Dale, pelotudo! Se me hace grande y en su casa su hermano le limpia el culo. Me lo limpio solo. Yo soy el heredero al trono. ¿Entiendes? ¿Quieres que te explique cómo? ¡Ja, ja! Tú ya te cagaste solo y desde ahora en adelante vas a estar en situación de abandono. ¿Qué dijiste? No entendí ni una rima sola. ¿Qué dijo ese carajo? No es mi broda. De la calle la nombra. De la calle hablan todas. Si te calles, puto, porque la calle siempre habló sola. ¡Oh! Es que no tienen lo necesario. Que yo soy bueno. Yo soy un halcón milenario. Y que del balcón miren varios. Que trueno es malo. Yo soy una leyenda. Soy legendario. ¡Ay! La dijiste dos veces esa como en cis. Mírale al guacho, todavía es un aprendiz. Yo soy de la boca, claro como decís. Y vine a cerrarte la boca frente a tu país. Hombre, hermano, este no se percata. Yo sería The River, el líder de Tocatas. Y en realidad si hablo de River es porque este se percata. Que no me interesa esto, yo me río de la plata. Son el río de la plata. Son sus críos que no se percata. Ni en lo mío porque no rapeo por plata. Es como River, ahora que lo pienso. Solo pasa un año y se va para el descenso. Pero si tú eras el que estaba descendido. Y te volvieron a poner aunque eres muy aburrido. Pero ahora ya no te vengan, te volviste repetitivo. Y ahora estás retirado después de perder conmigo. Sí, yo estaba descendido, nena. Estaba en mi casa pasando millones de problemas. Pero gané el trofeo, me gané la cadena. O diciendo muy bien, felicitaciones, teorema. No, yo a nadie felicito. Me felicito a mí mismo si compito. Porque yo sé el tiempo que le dedico. Y hoy día los cabros chicos no te van a dar los gritos. Pues se cambian los papeles y yo soy el favorito. ¿O no sos el favorito? Ey, si quieres esa rima te la compito. Te pareces pibito, te pensaste mal. Vos no sos el favorito. Vos sos el local. ¿Cómo? Sí, soy el local. Y esta loca lo escribió pa' poderla tirar. Yo soy el local y no me aprovecho de eso. Pa' hablar de la boca todo el rato y sin progreso. ¿Qué dices? Si todos sabemos que es el local. Enfrente de tu país, tu país me la grita igual. ¿O no sos fly de chaval? Solamente es un cabrón chico soñando ser shishigan. ¡No! 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 Yo quiero ser shishigan como el Pablo, como el Black Roy. Ellos son compañeros míos y sepa dónde voy. En España o en México me la gritan a donde sea que yo soy. Y si no voy a Argentina y no me la gritan es porque todavía no voy. No dijiste una mierda, mejor movete. Se me para en la balda y igual te clavo siete. Me lo imagino en el espejo este peca diciendo soy Pablito Chile con pistola de juguete. Ay, ven juguete. Tu rap se pone como una mierda amarilla. Último. Tienes rimas sencillas. Él habla de que me clava siete y tengo métrica porque incluso soy la séptima maravilla. ¡Tiempo! ¡Dale Chile! ¡Batallón! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo suena? Te lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. ¿Qué coño me habla y esa puta mierda siempre ya te ría? Él me está fardando de lo que me fumaría. Estoy flotando en una existencia vacía. Joder, yo me pensaba que este porro no subía. No subía, pero ¿qué me estás contando? Yo fumo porros y tu tabaco de contrabando. Y es que quien juega con fuego se acaba quemando. Pero yo nací entre llamas y te estoy evaporando. No hablas porque siempre ya te quiebro. Yo el tabaco, tú el porro subes al cerebro. Si hablo del tabaco, lo siento, te desegro. Nadie se quiere liar contigo en el pueblo. Nadie se mía conmigo en el pueblo. Y hablando de eso, tengo una cosa que sí es muy apta. Él quiere ser como el campeón del pueblo. Y viendo lo que gana, es el campeón de un pueblo fantasma. El campeón de un puto pueblo fantasma. Estás corriendo en la maratón y tú tienes asma. ¿Qué coño hablas? Lo hago en serio. Si yo tengo más tablas que una Ouija en cuarto milenio. Tengo tablas, claro que las tiene mi compay. Está viendo su altura normal, que no le retáis. Claro que tiene tablas y cuando acabe FME. Él se trabajará como talador de bonsais. Talador como talador de bonsais. Pero hoy taladro como el talador del freestyle. ¿Qué coño me hablas tú ya? Me hablas de mi altura, sweet pain. Si tienes nombre de KitKat. Nombre de KitKat, pero qué coño me hablas. Nombre de KitKat, déjate ya de prepararlas. Hablas de follar, pero que cuentas con la parla. Tú noviamos follar contigo, se compra un montacarga. ¿Cómo es? Montacargas, pero tú eres tonta. La tuya a mí sí me carga cuando Blon la monta. ¿Qué coño haces, puto rapero? Dile a tu madre que en estos exámenes se sacan ceros. Se sacan ceros, pero qué bien la habéis votado. Se nota que tiene amigos en el jurado. Le siguen la corriente porque está enchufado. Y con mi alto voltaje acaba electrificado. ¿Qué coño hablas porque mi estilo ya chilla? Lo siento, cabrón, vengo ya a romperte las costillas. ¿Sabes, maricón, que es la piltrafilla? Me hablas de voltaje, estoy rompiendo tus bombillas. ¿Cómo? ¿Pero qué me va a contar? Tú no llenas ni el medio costillar. Se le enciende la bombilla a ese chaval. Si a mí se me enciende, tienen que poner crema solar. Tienen que ponerme crema solar. Deja de ir al jurado a hablarle subnormal. Deja de hacer gestos, deja de hacerlo ya. Que no te han enseñado la distancia de seguridad. Dice que no le hable, tiene miedo que le quite a sus amigos. Pero mira tu cara porque yo ya me he corrido. El jurado ve mi contenido y me bota seis puntos por encima de lo permitido. ¡Yes! ¿Qué coño hablas porque yo soy el mejor? Pain, eso es que causa dolor. Menudo nombre tienes, pedados de cabrón. Si parece el nickname de Willy Wonka en el LOL. ¡Última! ¿Qué coño ha pasado? Mi padre me murió a los 15 y ya lo he superado. Mi abuelo con cáncer desde ese testado. No temo el dolor porque ya nació a mi lado. ¡Sí! 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 ¡Sí!